Flor, has estudiado 5 años en la universidad, saca tu título. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Susy Díaz le gritó en vivo a Florcita Polo por no sacar su título. 5 años de universidad y ni el bachiller sacas. Yo siempre le he dicho a Flor, tú decides, yo no soy la que... Susy Díaz le llamó la atención a su hija Flor Polo por no haber sacado su título universitario. Y es que la hija de la ex BD terminó la carrera de Ciencias de la Comunicación, pero dejó los estudios cuando se casó con Néstor Villanueva y salió embarazada. Ella es arquitecta de su propio destino, yo no decido por ella, yo le puedo aconsejar que saque su título. Ni el bachiller ha sacado 5 años de universidad y no me hace caso. Los hijos no hacen caso a la mamá, comentó la ex congresista. Todo el mundo opina, todo el mundo comenta, todo el mundo... Yo no tengo problemas, Tula. Ah, no. Hay problemas a mi lado, pero a mí nada, yo soy práctica, yo vivo mi vida. Ok. Bueno. La gente dice, todos tenemos problemas, yo no tengo problemas. Tú no tienes problemas. Me lo quieren hacer, pero yo... Ah, entonces, para ti no sería un problema si con el tiempo, yo te pregunto, si Flor decide volver con Néstor, para ti, ¿cómo lo tomaría? Es arquitecto de su propio destino, yo no decido por ella, yo siempre le he dicho, Flor, tú decides, yo no soy la que nunca he decidido su futuro de ella. Y yo le puedo aconsejar, Flor, has estudiado 5 años en la universidad, saca tu título, ni bachiller lo saca. Entonces yo estoy atrás, atrás de que saques 5 años de universidad, corrida de caballo y parada de borrico. Y no me hacen caso. Los hijos no hacen caso a la mamá. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.